Cracks, espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les traigo un top de 7 aplicaciones desconocidas Y si al menos te quedas con alguna de estas, déjamelo saber acá abajito en los comentarios Y ahora se alista tu celular porque lo que se viene es una descarga potente de emociones Así es amigos empezamos con una aplicación que tiene un nombre muy particular y básicamente nos dirá quien ha tomado nuestro celular sin nuestro consentimiento Así que con este agente secreto detrás de pantalla atraparemos a todos esos intrusos con las manos en la masa o más bien en nuestro celular Al momento de ingreso es importante que aceptemos todos los permisos que nos solicita Después de ello es importante que la activemos o la tengamos encendida dando sobre este botoncito Ahora cada vez que bloqueemos nuestro celular y alguien lo tome sin permiso Esta aplicación tomará una fotografía de manera automática Las cuales se irán enlistando al ingresar nuevamente a la aplicación Recuerda que la puedes desactivar y activar las veces que desees Yo la dejaré un tiempo y realizaré una lista de intrusos Como en los mejores top no puede faltar un paquete de iconos que le dará una apariencia único a nuestro dispositivo Android Pues en este caso los diseñadores han pensado en la simplicidad de los trazos Creando iconos tipo dibujo de un solo trazo Pues tan solo míralos son muy envolventes y atrapantes Lo mejor de todo ello es que no tendremos que esforzarnos mucho ni descargar cientos de complementos Para lograr un estilo inigualable Basta con tener instalado el Nova Launcher el cual también se los dejaré en la descripción de este video Y bueno es importante que para que el paquete de iconos tenga un mayor impacto visual Pongamos fondos claros pues así resaltará el efecto de luz y los trazos de línea delgada Y si tu mayor virtud no es la paciencia y menos cuando el dispositivo se pone lento Por la cantidad de información y por todas las aplicaciones que trabajan bajo el mismo plano Ya deja de estresarte Que esta aplicación le va a dar una dosis de adrenalina y aceleración tipo Ferrari a nuestro celular Al ingresar tendremos esta interfaz que se ve muy sencilla y está fácil de entender Aquí podremos hacer que se cierren todas las aplicaciones que no están en uso y estén consumiendo recursos de nuestro celular Lo mejor es que podremos seleccionar y cerrar tan solo las aplicaciones de usuario o también las del sistema O si deseas todas sin importar su ubicación Y bueno aparte de esto se preguntarán que beneficios adicionales nos da al realizar esta tarea Pues con ello vamos a poder liberar memoria, mejorar el rendimiento de batería Y enfriar nuestro dispositivo tanto que ni la que nos rompió el corazón lo había logrado Si eres de esos que aman la edición de audio y buscas nuevos sonidos en cada cosa que escuchas Seguro disfrutarás de esta aplicación Pues se trata de una aplicación magistral para todo lo relacionado con elementos de sonido Esto quiere decir que con esta aplicación vamos a poder recortar audios, realizar mezclas, combinarlos, editar etiquetas Convertir los audios a diversos formatos, grabar, cambiar la voz, en fin La verdad es una aplicación bastante bastante útil Así que si estabas buscando una aplicación para el manejo total de tus audios Créeme que esta será la mejor herramienta que encontrarás Así que no esperes más para tenerla Esta es de esas aplicaciones icónicas y potentes que jamás dejaremos de querer tener Lo mejor es que su uso es bastante divertido, rápido y fácil Logrando resultados realmente potentes y de alta calidad en todas nuestras fotografías Aquí como podemos ver nos envía directamente a la galería de nuestro dispositivo Donde tan solo queda seleccionar la fotografía que queramos potenciar en el taller de edición Ya dentro de este tendremos una infinidad realmente amplia de herramientas Que nos ayudarán a darle un nuevo aire a nuestras fotografías La verdad la cantidad de filtros de luz me han encantado Pues tan solo es cuestión de irlos probando y quedarnos con el que más se acople a la foto Anexo tendremos eliminación de ojos rojos, recortes, filtros, textos, stickers, en fin Tendremos varias herramientas Y cuando ya tengamos nuestra fotografía mejorada tan solo le damos en compartir Y aquí ya podemos guardarla en nuestra galería o enviarla directamente por las redes de mensajería Así que si estabas buscando una aplicación potente en la edición y fácil de usar Ya no busques más pues esta es la mejor opción Si estabas necesitando protección para tu celular Llega una de las aplicaciones más potentes Ya que actuará como un limpiador de archivos y acelerador El cual elimina archivos repetidos, se enfría la CPU Y acelera el móvil además de docenas de funciones más Con esta aplicación con tan solo un clic lograremos liberar espacio de la RAM Esto por si tienes algunas dificultades en la memoria de tu dispositivo Anexo esta potente aplicación además de protegerlo de archivos malignos Nos permitirá limpiar todo registro caducado de las descargas O archivos que puedan afectar la capacidad de almacenamiento y funcionamiento de nuestro celular Así que si tu dispositivo se ha puesto algo lento Y el espacio de tu memoria sigue ocupando por más que elimines archivos Relájate pues aquí tendrás una excelente solución que de seguro te será de gran utilidad Si uno de tus objetivos para este año ha sido ponerte mamadísimo Y evolucionar a un dios griego con unos pectorales de acero y un abdomen de chocolatina Pues ponte a trabajar con ayuda de esta potente e inigualable aplicación Al momento de ingreso ya tendremos varias rutinas Cada una enfocada en diferentes grupos musculares Lo mejor es que cuenta con videos ilustrativos muy agradables La verdad podemos adecuar el tiempo, el esfuerzo y la intensidad a nuestro ritmo Así que si quieres convertirte en el próximo bicho Ya levántate y empieza a trabajar en tus objetivos Que de seguro con esta aplicación y mucha disciplina lo lograrás Y bueno cracks así hemos finalizado con el video de hoy Y si quieres estar pendiente de los nuevos videos No olvides seguirme en Instagram, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y recuerda que la vida es bella Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!